Si hay una palabra difícil de imponer en esta cultura pluralista es la palabra relevancia. Relevancia se entiende que es algo importante, sobresaliente, destacado. Viene del latín relevance que significa alzar, levantar. Pero ¿cómo hacer que la iglesia, que nosotros como cristianos, y que la palabra de Dios sea relevante en una cultura donde todo es importante? Donde todas las opciones son válidas. ¿Cómo realmente imponer el mensaje de Dios, imponer nuestro ministerio como iglesia, en una cultura donde todo es relevante, pero a la vez nada es relevante? Donde lo relevante no necesariamente es popular, y donde lo popular no necesariamente es relevante. Y se me viene a la mente los discípulos. Cuando los discípulos salieron del aposento alto y ellos recibieron el Espíritu Santo, ellos tenían que ser altamente relevantes, alzarse, levantarse por encima de un mundo, de una cultura que estaba dominada por el imperio romano. Y cuando ellos llegan a Roma, a través del apóstol Pablo, a través de Pedro, y a través de los que llevaban el mensaje, ¿cómo ellos tenían o podían imponer la relevancia del mensaje de la palabra cuando los romanos tenían 200 dioses que ellos consideraban igual de importante? Y me imagino a Pedro, a Pablo, llegando este mensaje que nosotros tenemos. Este movimiento cristiano que estamos formando es el más importante. Y déjeme decirle que no es nada fácil, y no es nada fácil en este tiempo. Pero necesitamos alzar, necesitamos levantar el poder de la palabra a través de un ministerio de nosotros como iglesia, para que al igual que los discípulos que impusieron y demostraron que el mensaje de Jesucristo es más relevante de que todos los mensajes que tenía el imperio romano y lograron en el año 325 oficializar como la religión oficial. ¿Cómo nosotros, al igual que los discípulos, debemos alzarnos por encima de las expectativas? Cuando hay tantas opciones, cuando hay tantos medios que este mundo ofrece cómo realmente ser relevantes. Y los voy a invitar a través de un acontecimiento del Nuevo Testamento de cómo nosotros como cristianos, de cómo como instituciones, de cómo como iglesia, como familia cristiana, nosotros podemos alzarnos, elevarnos, para que la gente pueda reconocer que el mensaje que nosotros tenemos es altamente destacado y está por encima de los demás mensajes. Así que los voy a invitar a buscar en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 3. Y vamos a leer a partir del versículo 1. Y en esta noche yo pienso dar algunos tips de cómo nosotros podemos realmente destacar por encima de tantas opciones que este mundo ofrece. Dice el versículo 1. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena que era la de la oración. Y aquí vemos el primer tips de cómo nosotros podemos ser relevantes. Ahora vemos a un Pedro, ahora vemos a un Juan subiendo juntos. Juntos. Y hoy más que nunca para poder ser relevantes, para poder nosotros demostrar que tenemos un mensaje especial, primero necesitamos estar juntos. Atrás quedaron las rencillas, atrás quedaron la supremacía de poder, atrás quedó algunas profecías en cuanto a Roma, atrás quedaron las diferencias, atrás quedaron quién había de ser el mayor, y ahora vemos que estaban juntos. Juntos en espíritu, juntos en misión, juntos en propósito, y eso es un elemento principal para que nuestra iglesia, para que nuestro mensaje, para que nuestro ministerio sea realmente relevante, en medio de una cultura donde nada es relevante, pero a la vez todo es relevante. Jesús mismo lo dijo, En Juan capítulo 17, versículo 1, dice, Para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Miren el mensaje de Jesús. La única manera para que el mundo crea realmente y enfoque su mirada en Jesucristo, es cuando nosotros realmente estemos unidos. Winston Churchill decía, Cuando no existe enemigo adentro, los enemigos externos no podrán lastimarnos. Creo que ha llegado el tiempo, queridos hermanos. Porque yo estaba planificando qué le puedo predicar. Yo creo que en este tiempo hay que predicar temas que realmente nos eleven por encima de las expectativas que la gente tiene. Y yo creo que es tiempo, hermanos. Y voy a hablar con el corazón de algo que yo creo que es importante para este tiempo. Necesitamos ceremoniar menos y actuar más. Necesitamos menos juntas y estar más juntos. Necesitamos planificar menos y orar más. Necesitamos capacitarnos menos y servir más. Necesitamos hablar menos y orar más. Necesitamos leer menos y aplicar más. Necesitamos criticarnos menos y amarnos más. Necesitamos congregarnos menos y convivir más. Necesitamos aspirar menos y humillarnos más. Que recibamos menos y demos más. Creo que ha llegado el tiempo en que nosotros, al igual que Pedro y Juan, estemos juntos realmente en propósito. Y ese era el deseo de Jesucristo. Y Jesús dijo, cuando ustedes realmente logren la unidad, ustedes van a ser tan relevantes, ustedes van a ser tan trascendentes, que el mundo creerá que yo soy realmente la solución para sus vidas. Y fíjense que ellos fueron a la hora novena. Habían tres momentos de oración. Las ocho de la mañana, las doce del mediodía, y las tres de la tarde, que era la hora novena. Justo cuando Jesús murió. La misma cruz que escandalizó a los discípulos para desunirnos, y cuando Pedro lo miraba de lejos, y Juan estaba cerca, y los demás discípulos corrieron, ahora, como que era el epicentro de su acción de estar juntos. Y yo me imagino que ellos fueron a esa hora, porque para ellos era muy significativo, realmente. Ir a adorar en la hora en que su Maestro dio su vida por nosotros. Y eso era lo que los mantenía juntos. Ya nosotros no podemos estar divagando, criticándonos. Ya no podemos estar enfocándonos en tantas cosas. No, necesitamos estar juntos para poder enfrentar el gran desafío que tenemos como iglesia de Jesucristo. El versículo 2 dice, Había un hombre cojo de nacimiento, que era llevado y dejado cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban en el templo. ¿Saben que este hombre tenía 40 años de paralítico, de nacimiento? 40 años. Y dice el libro hecho de los apóstoles, que él no fue sanado por Jesús. No porque no quería, de hecho, conocía a Jesús. Y procuró encontrarse con Jesús para ser sanado. Pero dice el Espíritu de profecía que estaba muy lejos del radio de acción de nuestro Señor. Y ahora él sabía. Y lo más importante era que estaba la puerta de la hermosa. Y fíjense que Pedro y Juan tenían un conocimiento pleno de lo que era su misión, porque la puerta de la hermosa, dicen muchos, aunque no parece, a lo mejor ese nombre en los registros de que había una puerta que se llamaba la hermosa, pero muchos creen que esa era la puerta que dirigía hacia el lugar donde dividía las mujeres de los pobres. Quiere decir que Pedro y Juan tenían una intención muy importante al entrar por la puerta de la hermosa y entrar a esa obra. Porque ellos sabían que ese hombre, durante mucho tiempo, estuvo esperando, no solamente que Jesús los sanara, sino que ahora ellos tenían que convertirse en agentes para seguir y para transmitir el mensaje de salvación de nuestro Señor Jesús. Y el versículo 3 dice, Este cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le dieran limosna. Pero miren lo que dice el versículo 4, segundo tip. Pedro con Juan fijando en él los ojos. ¿Saben que la prioridad para una iglesia relevante, para un cristianismo poderoso, que se alce por encima de lo normal? Nosotros no debemos enfocarnos en cosas que al final, aunque parecieran importantes, aunque tienen su finalidad, pero no es el objetivo principal de nuestra iglesia, de nosotros como cristianos. Ellos fijaron sus ojos en ese hombre. Nosotros debemos fijar nuestros ojos, debemos enfocarnos en este tiempo de crisis, como iglesia, como cristianos, en las personas, en sus necesidades. Porque fíjense que ellos entraron por la puerta de la hermosa, que se cree que dirigía a los sitios menos favorecidos. Y saben que ese era el ministerio del Señor Jesús. Y yo me puse a hacer un análisis de cuántas veces vio Jesús. Y fíjense que dice Mateo 4, 18, que vio a dos hermanos, a Simón y Pedro. Jesús miraba las personas con defectos, pero veía lo que podían llegar a hacer. Eso lo tiene que hacer una iglesia relevante. Dice Mateo 8, 14, vio a la suegra de Pedro enferma. Debemos enfocarnos en lo más importante, las tragedias de salud, sobre todo en este tiempo de las personas. Dice Mateo 9, 9, vio a un hombre llamado Saqueo. A los pecadores, a las personas que necesitan el reino de los cielos. Dice Mateo 9, 36, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Jesús enfocó su ministerio sobresaliente, relevante en las necesidades de las personas, de los pecadores, de los que necesitaban, al final una reforma, una transformación. Ellos fijando los ojos en ese hombre, estaban realmente bien enfocados en lo que es nuestra misión. si queremos realmente ser relevantes, si queremos alzarnos por encima de este mundo, de las alternativas que ofrece como iglesia, porque a lo mejor estamos pretendiendo ser populares, pero déjeme decirle que como lo dije al principio, lo popular no necesariamente es relevante. Si quiere que lo digan los youtubers, que tienen miles de vistas, millones de seguidores, pero el mensaje que tienen, en nada es relevante. Pero nosotros tenemos un mensaje poderoso, enfoquémonos realmente en lo que es lo más importante. Hay personas que necesitan realmente de una transformación real, de un mensaje diferente. Pero no solamente eso. Tercer tip para llegar a ser un cristiano relevante, que se eleve por encima de las expectativas de lo que la gente necesita. El mismo versículo 3, 4 Pedro con Juan fijando en él los ojos, le dijo, míranos, míranos. ¿Qué necesitamos nosotros como iglesia, como cristianos? ¿Qué realmente tenemos en nuestras manos para decirle a la gente, míranos? ¿Cómo lograr que la gente, no solamente nosotros, tener enfocado el objetivo principal de nosotros como iglesia, porque fue el objetivo principal de nuestro Señor Jesús? Veía a las multitudes que estaban como ovejas sin pastor. ¿Pero qué necesitamos nosotros para que la gente nos mire a nosotros? Para que la gente enfoque su atención en el mensaje de salvación más importante que ellos pueden escuchar. ¿Qué estamos haciendo como familias? ¿Qué estamos haciendo como cristianos? ¿Qué estamos haciendo como jóvenes? ¿Qué estamos haciendo como iglesia? ¿Qué estamos haciendo como institución para que la gente enfoque en medio de tantas alternativas que todos creen ser importantes y populares? Que la gente se enfoque en nosotros. Ahora Pedro y Juan le dijeron míranos. Porque si tú te enfocas en nosotros tú vas a encontrar realmente lo que tú necesitas. ¿Cómo lograr que nosotros hagamos las cosas para que la gente ponga su atención en nosotros? ¿Cuál es el mensaje más importante? ¿Cuál es nuestro mayor activo? Porque no solamente queda allí sino que sigue diciendo el versículo 5 Entonces él los miró atentos esperando recibir de ellos algo. ¿Qué es lo que espera la gente de nosotros? ¿Qué es lo que tenemos para dar? ¿Vamos a darle a la gente lo que quiere o vamos a darle a la gente lo que realmente necesita? Porque nosotros tenemos un mensaje nosotros tenemos un activo tan importante que no se compre en el abasto que no se consigue en la vuelta de la esquina ni en las librerías ni en los super algo más importante que el gel que los cubrebocas la gente espera recibir algo de nosotros nuestros vecinos nuestros alumnos la gente que nos mira que nos escucha espera recibir algo de nosotros y aunque este hombre esperaba recibir una limosna nosotros no tenemos limosna nosotros tenemos el mayor tesoro que pueda haber en este mundo no nos conformemos en este tiempo tenemos que alzarnos por encima de lo que realmente necesita la gente de la expectativa que tienen las personas ahorita la gente tiene enfocada su atención en las vacunas bueno nosotros tenemos una vacuna mejor porque si nosotros no nos alzamos si nosotros no somos realmente relevantes déjeme decirle que la gente se va a conformar con limosnas y la gente va a buscar lo que necesita en otras fuentes que al final no van a sanar ni llenar los vacíos la gente espera tiene una necesidad emocional profunda ustedes no se imaginan las necesidades no es suficiente poner mensajes en fake nada más no es suficiente eso lo hacen otras personas otras instituciones otras religiones hasta los paganos que no creen en jesús ponen mensajes de coaching de motivación la gente necesita espera algo de nosotros que le vamos a dar le vamos a dar lo mismo que le dan los demás es suficiente una oración es suficiente darle una bolsa de comida no hermanos porque la respuesta de Pedro nos da una solución muy importante dice el versículo 6 pero Pedro le dijo no tengo plata ni oro no tengo plata ni oro y fíjense que me puse a investigar que significaba la plata y el oro en las escrituras y dice que la plata y el oro significaban los activos principales de Babilonia y fíjense que el apocalipsis representa la cultura actual con Babilonia tiene mucha plata y mucho oro que Babilonia estaba llena de oro pero Pedro le dice mire si ustedes quieren algo de nosotros que realmente sea relevante para ustedes que sea importante mire no busquen oro ni plata en nosotros nosotros tenemos algo más valioso me puse a ver que el oro representa los materiales principales de los dioses falsos la idolatría nuestros jóvenes están enfocando la atención en youtuber en gente que anda transmitiendo mensajes que es de oro y plata pero no es el mensaje que realmente necesitan como he de callar decía pablo como yo voy a callar mi ser hay de mí si no predicar el evangelio me puse a ver que el oro y la plata representan las riquezas injustas este mundo no necesita mansiones no necesita un segundo piso no necesita un carro mejor no pedro dijo nosotros no tenemos plata ni oro si tú esperas recibir algo de mí yo tengo algo que se eleva por encima del oro y la plata el oro y la plata representaban las imperfecciones humanas eso está en malaquías capítulo 3 versículo 3 representa la codicia humana na un 2 9 representa la soberbia humana daniel 5 2 la historia humana secular daniel 2 45 y la vanidad ese 16 13 nosotros no tenemos nada que dar que llene la vanidad el orgullo lo material no es el mensaje que nos va a ser realmente relevante y Pedro le dijo no tengo oro ni plata a veces cometemos el error de darle plata y oro a la gente y eso nos hace populares pero no nos hace relevantes no nos hace estar por encima y mucho menos que la gente ponga la atención en nosotros si hay si hay algo en lo que la gente tiene que poner la atención ahora es en nosotros porque nosotros tenemos un tesoro mayor Jesús mismo lo dijo la perla de gran precio esa perla que la perla que la gente estaría dispuesta a dar todo lo que tiene por encontrar eso que lo va a elevar y le va a llenar todos los pasillos lo que esperan y no es limosna sabe no es limosna lo que tenemos y muchas veces nosotros damos limosna ay yo voy a orar por ti si toma una bolsita de comida eso no es suficiente eso lo hacen las personas eso lo hace todo el mundo tenemos que ir más allá de simples aptos de bondad que muchas veces nos hace populares pero no nos hace relevantes y mire lo que siguió diciendo Pedro dice no tengo plata ni oro pero lo que tengo te doy tenemos algo si tengo algo si lo tengo no te creas que no tengo nada y no te creas que estoy entrando por la puerta de la hermosa este porque yo no tenía otra puerta por donde entrar yo sé que esta puerta conduce a los menos favorecidos aquellos que nadie llena sus expectativas pero no tengo oro ni plata tengo algo más valioso no crean que no tengo algo si tenemos algo que está por encima del dinero de la fama del orgullo de la vanidad de cosas materiales en el nombre de jesucristo te digo levántate toma tu lecho y anda que nos va a ser relevantes es tiempo queridos hermanos y amigos jóvenes de que nosotros realmente nos alcemos por encima de las expectativas humanas si tenemos algo que no es oro ni plata que no es algo pasajero que solamente lo tenemos nosotros y fíjense que dice la historia eclesiástica que un día llega santo tomás de aquino tomás de aquino y visita la iglesia donde estaba el papa inocencio cuarto y cuando el papa ve entrar a tomás de aquino le dice le muestra los grandes tesoros que tenía la iglesia de ese tiempo le dice ve tomás la iglesia ahora no puede decir como pedro y juan no tengo oro ni plata y dice la historia que tomás de aquino lo miró fijamente le dice si tienes toda la razón no puede decir como pedro que no tiene oro ni plata pero tampoco puede decir levántate toma tu lecho y anda porque ese es el mayor activo en el nombre de jesucristo levántate levantar fíjense que la palabra utiliza en el nombre de jesucristo levántate que significa la palabra relevancia alzar nosotros tenemos que alzarnos y ese es el mensaje más importante y poderoso y posiblemente no tenemos oro ni plata pero será que tenemos el activo de decir levántate toma tu lecho y anda hay algunos que piensan hay un movimiento que se llama la iglesia emergente la iglesia emergente no es mal intencionada tiene buenas intenciones es un movimiento especialmente en Estados Unidos en nuestra iglesia se está levantando un movimiento de eso se llama iglesia emergente que significa iglesia emergente porque muchos se preguntan como nosotros podemos ser relevantes en este tiempo como podemos entre tantas opciones aún dentro del cristianismo sobresalir decir que tenemos un mensaje especial y la iglesia emergente lo que propone y otras fuentes y otras escuelas es simplemente tenemos que adaptarnos a los tiempos darle a la gente lo que quiere si este mundo es postmoderno y es pluralista bueno nosotros tenemos que llegar con poderismo y déjeme decirle ¿será esa la opción para ser relevantes? es más hablan de que hablan de una palabra reinventarse la iglesia tiene que reinventarse 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 significa que lo que tenemos ahora no es el mensaje levántate toma tu lecho y anda reinventarse significa que no tenemos algo más valioso que el oro y la plata no es reinventarse y que tal si les digo que la solución no está en el futuro no es reinventarse reinventarse significa volver a inventar es más ellos proponen que hasta la teología debe reinventarse la manera de vestir la manera de presentar el evangelio pero que tal si yo les digo que la solución para ser realmente relevantes no está en el futuro y que tal si les digo que tampoco está en el presente saben donde creo yo que está el secreto de alzarnos por encima y lograr lo que dice realmente la palabra de Dios que la iglesia es el mayor tesoro y no solamente tiene el mayor tesoro sino que es el instrumento de Dios para llegar a la gente a las necesidades y es el mensaje más importante de todo saben donde está la solución no está en el futuro no está en el presente saben donde está la solución para ser relevante en el pasado en el pasado ver a esa iglesia porque no solamente quedó allí un simple acto de mostrar el activo más importante que está por encima de la oro y la plata miren el resultado que trajo dice el versículo capítulo 3 versículo 11 y teniendo asidos a Pedro y a Juan el cojo que había sido sanado todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón todo el pueblo dice la palabra de Dios todo el pueblo atónito atónito impresionado enfocó sus ojos no solamente ese hombre enfocó la mirada en ese mensaje trascendental y relevante sino que todo el pueblo al ver lo que hizo Pedro y Juan lo que hicieron al final dice que quedaron atónicos y enfocaron su mirada en esos dos hombres que representan esa iglesia primitiva así que por eso yo digo la solución no está en reinventarse la solución no está en el futuro la solución no está en darle a la gente lo que quiere Pedro no le dio al paralítico lo que quería le dio lo que necesitaba un activo más valioso pero no todo queda ahí miren y ya con esto voy a ir terminando miren lo que dice el versículo 12 viendo esto Pedro respondió al pueblo varones israelitas ¿por qué os maravilláis de esto? ¿o por qué ponéis los ojos en nosotros? la solución no está en nosotros cuando yo te dije míranos yo te estaba diciendo que miraras a Jesús a través de nosotros porque ahora Pedro le dice ¿por qué ustedes están enfocando su mirada su atención en nosotros? no es en nosotros mientras la gente nos mira a nosotros no vamos a ser relevantes y ahora Pedro hace un discurso y le dice miren lo que le dice Pedro ¿dónde está el activo mayor? viendo esto Pedro respondió al pueblo varón israelita ¿por qué os maravilláis de esto? ¿por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este versículo 26 a vosotros primeramente Dios habiendo levantado a su hijo lo envió para que os bendijese a fin de que cada uno se convierta de su maldad este es el verdadero secreto una iglesia que levanta Jesucristo se eleva también por encima de las circunstancias esa es una iglesia relevante y hago un resumen que es una iglesia relevante una iglesia que está unida en misión y propósito una iglesia que centra su atención en las personas en lo humano una iglesia que tiene un activo mayor que dar una sola cosa es necesaria una iglesia que eleva a Jesucristo y una iglesia que rescata y vuelve a sus raíces y mire lo que dice Juan 12 32 y yo si fuera levantado de la tierra a todos atraeré a mi mismo dice Jesús que significa ser una iglesia relevante cristianos relevantes familias relevantes en medio de esta cultura secular elevar a Jesucristo y eso atraerá a todos hacia el encuentro del activo más maravilloso y ahora si podremos decir levántate toma tu lecho en el nombre de Jesucristo y ese es el mensaje real que Dios nos bendiga que Dios nos ayude en esta noche a que al final no solamente estemos unidos en espíritu en propósito y en verdad no solamente centremos nuestra atención en lo más importante enfoquemos nuestro actuar en lo que realmente debemos hacer en este tiempo también lograr que las personas pongan la atención en no en nosotros sino en Jesucristo y al final restaurar y mostrar que es más valioso que el oro y la plata vamos a orar Padre bendito gracias por tu palabra el tiempo es corto había muchas cosas que decir todavía estamos en tiempos gloriosos tiempos importantes tiempos supremos nosotros hoy como iglesia como cristianos como familias como institución debemos decidir si somos populares pero posiblemente no relevantes o si somos relevantes si que eso importa que seamos populares elevar a Jesucristo permite que en nuestra vida permite que en nuestro ministerio en nuestras familias en nuestra iglesia se eleve a Jesucristo por encima de las circunstancias como lo trascendente como lo más importante como lo más destacado y estoy seguro que la gente enfocará la mirada en nosotros y si levantáramos a Jesucristo a todos a todos atraería hacia sí mismo bendice a tu iglesia Señor bendice a tu pueblo bendice a las familias bendice a esta institución bendice Señor a los cristianos del mundo y ayúdanos a cumplir con el mensaje no enfocarnos en el futuro no enfocarnos en el presente buscando solución sino en el pasado en esa iglesia que demostró que estaban por encima de las circunstancias humanas en el nombre bendito de Jesús te lo suplico amén bendice a tu